1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Varias revolucionas caminan por allí 1, 2, 1, 2 Muelen sus señalos, comprensión 1, 2, 1, 2 Llegamos chicos de vuelo y nos queremos divertir 1, 2, 1, 2 Habitimos hasta que vamos a ir ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Pasas 1, 2, ultra violento 1, 2, ultra violento 1, 2, 1, 2, ultra violento Sin críticos en la esquina, que eso no pasó para mí 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Y ahora con diálogo me hace decidir 1, 2, 1, 2, 1 Y ahora con diálogo me hace decidir 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 2, 1, 2, 3 Y ahora con diálogo me hace decidir 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 1, 4 2, 1, 2, 2, 1, 1 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1 No, no lo lograrán No, no lo lograrán No, no lo lograrán No, no, no ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Uno, dos, uno violento Uno, dos, uno violento Uno, dos, uno violento Uno, dos, uno violento ¿Y ahora qué pasa? Uno, dos, mucho violento ¿Y ahora qué pasa? Uno, dos, mucho violento Uno, dos, mucho violento Uno, dos, mucho violento ¡Un avión en todo! ¡Un avión en todo!